Este poema es de Ángel Espinosa, es un poeta que ha participado también de Chile. Claro, me ha pedido que lo reciba. Cerraduras errantes, cofres sedientos de llaves, adoquines multicolores, las lunas austeras de tus ojos. Mis ojos y mis horizontes eclisados toleran. Y lo hagamos con delirio, el sendero de las manos, virginal y de inistencia. Nuestro eco de leyendas dañe la ternura del respeto. El arpa del amor canta y humaniza nuestros corazones. De la huella de los sabios nacen las hebras fraternas e inmarcesibles de nuestra empatía. El árbol imaginario, terciopelo adormilado en tu vientre milenario. Siembra el verso acendrado de tu alarido empoderado. Mujer de tu epopeia. 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 El mismo llanto abracemos. Una sola piel en armonía. Sendero único hacia nuestra serpiterna e insoslayable igualdad. Igualdad.